¿Qué pasa cachondos? ¿Cómo estamos? Mirad que tengo aquí Aquí dentro está el motivo por el cual me compré Este tocadiscos de aquí, que ya visteis en el último vídeo Y hoy os vengo, no sé por qué estoy intentando crear hype Porque ya lo habéis leído en el título Pero hoy os vengo con un unboxing, aunque lo vamos a llamar unbagging Porque está dentro de una bolsa y no de una caja Y me lo iba a envolver en papel de regalo Pero he dicho, chico menuda chorrada, no me algas este papel así tontamente Y, pues bueno, hoy os vengo con una cosa que me hace mucha ilusión Que es este disco de vinilo Que es el primer vinilo que me compré en mi vida Pero no va a ser el último porque ahora voy a aprovechar para comprarme vinilos Porque si no, esa mierda está muy mal aprovechada Y hoy vamos a dar mi opinión sobre el packaging Lo vamos a abrir, vamos a ir viendo cómo es esto Porque yo en mi vida he tenido un vinilo, no sé cómo se guardan ni nada Y eso se trata de Mes de excentricité, volumen 1, Le psiquiatrique, de Mónica Naranjo Y he de decir que hay un fallo Porque como ya dijeron, excentricité está mal No sé si se ve que la tilde la han puesto al revés Pero eso porque lo dijeron Porque si no, a mí no me da por buscar A ver cómo coño se escribe excentricidades Lo compré en la Fnac Es la versión transparente Ahora veremos cuán transparente es Porque en la foto se ve demasiado perfecto Y yo hasta que no lo vea con estos ojitos No me creo nada Y me costó 16 y algo Os aparecerá el precio por pantalla porque no me acuerdo Y sí que es verdad que hay gente que he visto por Twitter Que se ha quejado del precio Porque lo ha comprado en Amazon Claro, en Amazon estaba la edición dorada Que creo que era exclusiva de Amazon Y vale 20 y pico Pero es que esta también vale 20 y pico Y hay gente que se ha quejado del precio A mí me ha costado no llegar a 17 No me parece caro 17 euros Tenemos que tener en cuenta Que a ver, sí, son una, dos, tres, cuatro, cinco Seis canciones Pero dos son repetidas Porque una es un remix y la otra es un radio edit Pero joder, no quiero saber yo el trabajazo que lleva esto Y luego, como digo siempre El arte se paga El artista decide cuánto vale su cosa Aunque no sé si es cosa elegida el precio por Mónica Naranjo O por su equipo O lo ponen más las empresas Porque si no, no entiendo que en Amazon sea más caro que en Fnac, por ejemplo Y tú decides si lo compras o no De hecho, nadie te obliga a tener el vinilo Porque este disco lo puedes escuchar en Spotify Y ya hecha esta introducción Dejo de hablar Y vamos a proceder a la apertura de este disco Primero vamos a quitar el plástico Y luego os lo enseño que así no habrá reflejos Nunca he sabido abrir estas mierdas del plástico Siempre con los dientes Bueno, no he de decir Que el cartón es muñi muñi No sé si esto es normal o qué Pero en plan que no es un cartón duro duro O sea que es bastante flexible Y eso para una persona tan torpe y gilipollas como yo A la hora de cuidar las cosas Pues no es bueno Pero bueno, a ver dónde lo guardo Porque tampoco tengo sitio Quitamos el plástico Y bueno, esta es la portada Vale, sí que hay reflejos Esta es la portada Monija Naranjo Més excentricités Volumen 1 Y esta la contraportada Con un primer plano de la cara de la señora La canción de la pista A Que es de Psiquiátric Y luego el A B Doble Corazón 4.50 Libra Mar 3.55 Nana 2.51 Libra Mar Remix 3.35 Doble Corazón Radio Edit 3.21 No voy a reaccionar a las canciones Las reacciones las veréis la semana que viene Si lo abrimos Vemos aquí como un desglose de su cara Toda plateada Mita y mitad Y toda dorada Una evolución Bueno, dorada Y que se la empieza a ver ahí Y luego aquí no hay nada Y se abre por aquí Hacemos raka raka Y esto pues lo podemos marginar por ahí Bueno, pues me sigue sin gustar No sé si lo he dicho Pero la portada y todo esto de este disco No me gusta Me parece un poco fea Así que creo que va un poco acorde Con el título Mis excentricidades Pero no me gusta Lo siento Lo que pasa que No digamos que lo odio Porque no Ya me he acostumbrado Lo he visto tantas veces Que es como que le he cogido ya hasta cariño Pero la verdad es que me parece un poco feo Y tenemos aquí la señora multiplicada Muchísimas veces En plan con la foto igual que esta Pero en chiquitín Y muchas veces Y luego detrás Tenemos Las letras En plan Tenemos cara La canción Le psiquiatría Y te explica quién la ha hecho Y todo esto Lo típico que viene En la parte de atrás De un CD Normal y corriente Y aquí pues la letra De las canciones Y ahora vamos a ver Si el vinilo Es transparente O no Si Madre mía Que es que es transparente De verdad Ay me da un miedo Tocar esto Porque me da la sensación De que se va a romper O sea es que me podéis ver A través de él Que guay O sea el vinilo me parece Súper 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 Original En la cara A Tenemos la versión Mitad dorada Mitad cara original De la naranjo Y en la cara B Tenemos lo mismo Pero en versión plata Y es que el vinilo Me está Flipando Antes de probarlo Antes de probarlo En el tocadiscos Y poner a prueba El tocadiscos Reproduciendo Un disco Así a modo resumen Os puedo decir Que el vinilo No me gusta O sea lo que es el disco Si pero la portada Y así Es que no me acaba De gustar Pero bueno Cada uno tiene Su gusto Y bueno Que el vinilo Es tope de chulo Me encanta O sea es que es Precioso Y ahora pues Nos vamos a la mesa A probar el vinilo El audio a partir de ahora Será de la cámara Porque así Es como más fiel Porque este micro Capta lo que capta En plan Tienes que estar muy cerca Así que Vamos allá Bienvenidos otra vez más A mi escritorio Volvéis a estar Apoyados en la cama Espero que no os caigáis Y que estéis cómodos Y vamos a ver Que tal funciona El tocadiscos Reproduciendo un vinilo Así que vamos a coger El vinilito transparente Lo vamos a poner Por la cara B Para no haceros spoiler De cara a la semana que viene Aunque Supongo que si estáis aquí Sois fans Y ya habéis escuchado Las canciones Pero bueno Y vamos a ver Que tal se escucha esto No sé donde empieza la canción Ni donde tengo que poner la aguja Pero Vamos a ver que pasa ¿Ves? No sé cómo se pone No se sabe por dónde empieza ¿No? Pues no Pues a ver Ay que guay Está al mínimo O sea A la mitad A tope es esto Vamos a ver Que pasa Si cambio las velocidades Y se puede subir más Mejor escucharlo A la velocidad Despacio Qué ilusión Me ha hecho Poner el puto Tocadiscos en marcha Es que es la primera vez Que tocó un tocadiscos Y que usó Un disco de vinilo Y no sé por qué Me está haciendo Muchísima ilusión Y mi cabeza Explotará Porque no entiende El mecanismo O sea Yo para estas cosas De la tecnología Hay veces que soy un poco Abuela Y no entiendo Cómo puede ser Que yo ponga Una agujita Arrastrándose Por unos surcos Que tiene el vinilo Y yo escuche Lo que pone ahí Pero tampoco entiendo Cómo el sonido Puede viajar A través de unos cables Para llegar A mis oídos Pero bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si así ha sido Ya sabéis que podéis Darle a me gusta Y lo podéis compartir Por todas vuestras redes sociales Yo encantado De que lo hagáis Y nada Eso es todo Nosotros nos vemos pronto Chao 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 Hay una tierra Con doble corazón No Chao De la